Hola, hola, hola ¿Ajá? ¿Ahí guapa? Gracias ¿A los hay? Se queda cerca también Sí A la mitad ¿Ajá? Ya está grande Ahí está también Yo le dije a Miriam A mí me va a pesar Le digo Miriam Porque estoy Yo le dije a Miriam ¿Cómo van a hacer el orden? Aló ¿Aquí voy ahorita en el búho? Yo no quiero ver porque quiero ir allí No, ya voy en el 19 Oye, voy en el Recomadera ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, ahí no Voy a llegar ¿Pueden estar en el 20 ¿Pueden estar en el 20 ¿Es la sanadora recuperadora? ¿Pueden estar en el 20 Oye, yo estuve en el búho Yo iba ahí Ahí, mi amor Chiqui Y yo creo que sí Todo el modo Los Moreno me estaban llamando temprano A las 4 Pero ya era trabajo ¿A? ¿Como a las 4? ¿Cómo a las 4? Lo Yo no quiero ir a la cama, yo quiero ir a la cama y voy a tomarme la foto. Yo voy a tomar una, ella sola y una. No vas a ver, yo quiero ir a la cama y voy a tomarme la foto. En el parqueo 8. En el parqueo 8. Qué grande el estrado, yo quiero ir a la cama y me envaron 6 pesos. ¿Por qué? Por ahí, mira. Ahí voy. Me estaba llamando a la rata. Y yo tenía que nombrar. Pensaba, ¿eh? Porque se puede hacer para los vecinos. Si no llega, no se puede hacer nada. No, yo voy acá por el punto. Ya casi son las 3 o 4 gradas. No hay garantía acá. Sí. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por qué? Ah, pues, este es el que le di a aquellos. A mí me dieron. ¿Este cuál es? Este no. Es gratis. ¿Cuál es? ¿De qué? ¿De Spring? De Spring. A mí me dieron todos. Yo le di al otro a ellos. Por ahí creo que anda el teléfono NVIDIA un 95. Yo le dije a ellos, dos me dieron porque era más familiar y yo pues yo que le voy a llamar yo no tengo nada más porque yo le dije no. Yo le dije que iba por otro lado, yo también con él porque yo perdié el otro, el otro que estaba. ¿Aquí te quedaste? Sí, ahí me quedaste. ¿Ah? ¿Sabes quién está trabajando por aquí? Alfredo. Sí. ¿Te acuerdas de Alfredo Díaz? Sí. Sí. ¿Dónde está el hombre? Sí, el muchacho no tiene. ¿El muchacho también? Ajá, me cuenta, también tiene casa allá. Ese sí le digo bien, pa. ¿Y tú? ¿Lo echamos allá? Sí. ¿Apa, aquí te quedas? Dale, pues. Ajá. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!